¿Te parece, hermanito? Llegué a este momento y no me engorilé. Y aquí te vienen las cinco preguntas que tú, aquel, el otro y el resto de la bolita del mundo. Nos estábamos esperando en el puesto número cinco. ¿Contra quién es la guerra, papayito? Chávez, o sea, Venezuela, con el pretexto de un supuesto ataque, de Estados Unidos, se ha convertido en uno de los mayores compradores de chatarra, perdón, de armamento, de armas de guerra, de armas de destrucción, de muerte a nivel planetario. Imagínate tú que según la cifra del Instituto Nacional Internacional de Investigaciones para la Paz, realmente, como las leyes que aprueba la Asamblea Nacional son para el pueblo, eso no aplica para el jefe del Estado. Porque frente a las necesidades del país, el hombre anda de lo más irresponsable, mi amor, derrochando y gastando al rialero en los verdaderos juguetes bélicos. Entre 2004 y 2008, cáete para atrás, Venezuela ha comprado el 2% del comercio mundial de armamento. ¿Cuántos niños dejaron de comer y dejaron de recibir educación, atención médica y de tener un techo decente donde dormí que no sea bajo un puente? ¿Con esa bola de billetes que este hombre ha malgastado en sus juguetes de guerra? Y a propósito, ¿la guerra es contra quién? ¿Contra los Estados Unidos? ¿El imperio? ¿O contra los propios venezolanos? Es tanto el amor que el hombre, el presidente cree, que siente por Venezuela, que no se ha dado cuenta que ha gastado más plata en armas que en vivienda. Es que su amor es tan grande hacia los pobres que no le ha permitido ver la inmensa cantidad de venezolanos que necesitan casa. ¡Ay, amor, ya no me quieras tanto! En el puesto número 4. Dime con quién andas y te diré quién eres. Este popular refrán extraído de la sabiduría popular no sabemos si se le podrá aplicar a yo el supremo. En estos días alguien le criticó el ser hijo de tantos padres, de Bolívar, de Mao, de Martí, de Abreu, de Lima, y pare usted de contar, bueno, de Fidel Castro, también es padre, digo hijo, pero también es hermano de otro personaje más peligroso, como ser, por ejemplo, hermano de Correa, de Evo, de Cristinita, de Zelaya, de Fidel y de Raúl. Genéticamente hermano de Mugabe y admirador de Omar el Bashir. Parroquia del dictador Lukashenko y, por supuesto, alto pana de Timochenko. Y ahora se encuentra visitando a unos parientes muy cercanos a las tradiciones endógenas y venezolanas, como son su hermano Ahmadinejad de Irán, ese mismo que quiere desaparecer, Israel de la faz de la tierra. Libia, que bueno, ya Omar Alcabafi tiene 40 años fastidiando a esa gente, pero está como medio gringo. Bielorrusia y uno que otro país africano, que van en sintonía con el malandraje internacional. ¡Pum! Los países forajidos. La galería de los impresentables, dicen por ahí. Eso sí, después se pone el hombre bravo con quien compare a Venezuela con un régimen forajido. Dime tú, ¿con quién andas? Y te diré quién eres. Es que, en definitiva, Dios los hace y ellos se juntan. O sea, los burros se juntan para rascarse a mí, así. En el puesto número 3. Ecuador y Argentina, siguiendo el ejemplo que Chávez dio. Bueno, Ecuador y la Argentina, siguiendo el ejemplo que Chávez dio, no desaprovecharon la oportunidad para maltratar a quienes se atreven a disentir del gobierno en sus países. Que, por cierto, cantidad de gente que crece, 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 oye, bastante, mucho más de lo que ellos quisieran. El crecimiento de los medios de comunicación que los critican. ¡Pah! Bueno, entonces ellos, en consecuencia, arremetieron contra los medios de comunicación libres que comentan los delitos de ser opositores de su política. Pero, lo de la calle, el Correa, no saben, lo que ellos no saben, es lo que dice el presidente. Que tiene, que todo 11, tiene sus 13. Porque todo cierre de medios de comunicación, le va a salir su radiobemba. Y es que la radiobemba se ha convertido en el propio éxito, papayito. Porque ahora la cercanía entre el pueblo y los medios es mucho más íntima. Es lo que llaman boca oído, boca a boca. ¿Te imaginas que a Cristina le salga una competencia de boca a boca? Y no de boca juniors, Cristina. Ni de los ácidos chirurrénicos que te inyectan para que la bocota se te ponga como la de Angelina Jolie después de la quemazón. Sino de la comunicación directa entre una persona y otra. ¡Ay, papá! Contra eso no hay bebé. Blackberry, nadie puede. Igual al Correa, que se ponga las pilas y coja caldo de cabeza y aprenda de la experiencia ajena. Todos los tiranos odian a los medios de comunicación libre. Porque son los que critican sus excesos y fallas. Viendo lo que ocurre en Venezuela, deberían poner sus bardas en remojo. Fofofo, huele a quemado, quemado, quemado. En el puesto número 2. ¿Qué pasaría si Celaya vuelve a Honduras? No vas a ver tú. Le ponen los ganchos, papá. Esta pregunta parece sacada del teatro del absurdo. No, si lo vemos desde el punto de vista de lo de la OEA y de los países del ALBA. Pero, ¿tú te has puesto a pensar y me podrás decir, por ejemplo, cómo se puede reemplazar el Congreso de la República, Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, todos. Incluyendo el partido político de Celaya, el que apoyaba Celaya. Los organismos de la Iniciativa Privada y el Fiscal General de la Nación, tú me dirás, porque todos ellos consideran legal la renuncia que ellos le solicitaron a Celaya. La captura y la destitución de Celaya y la sacada de su país. En su población, dice en la encuesta Galo, que el 93% desaprueba a Manuel Celaya. Ay, papá, no fue conmigo y me dolió. No quieren el retorno de Manuel Celaya al poder. Ah, ¿qué tendrán que hacer? Repoblar a Honduras. Le darán doble nacionalidad a los venezolanos chavistas y se traerán al cura gozón para que empiece desde ahora a acelerar desde ya el crecimiento de la población. No te viste que no va, que no va, que no va. Sin duda, es digna la posición de Honduras y los hondureños en el puesto número... ...que llevaba Chávez en el maletín. Lo viste con su blazer de cashmere y un tremendo maletín. El domingo pasado vimos a Chávez en su balosa peroco mostrando un maletín, que según él estaba lleno de papeles y de informes, que por cierto, nunca le dio tiempo de sacar en la pasada cumbre de una sur. Seguramente en ese maletín estarían los números escondidos que cuadran los huecos negros en el Banco Central. O la verdadera cifra de homicidios de los fines de semana que tanto aterran al régimen por su incapacidad. O más bien, sería que en ese maletín estaría lleno de papelitos de las personas que siguen dejando a la Chávez sus peticiones de casa o de cualquier otro problema que jamás resolverá como empleo, ayuda para una operación o deuda con el Seguro Social. ¿O será acaso que ahí en ese maletín Chávez tenía los informes de las parturientas que están todavía esperando camas para parir? Por cierto que hay una muchacha que ya se le pasó la época de parir hace más de una semana y no le dan cupo en el Seguro Social de la Guaira. Tengan piedad de ella. La verdadera paridera fue la que mostró Chávez cuando Uribe le tiró una recta por el jón que todavía ni siquiera le ha dado chance de hacer swing y menos darse cuenta de cuándo fue que le cantaron el outboard, porque le abortaron la rabueco chino. Seamos serios, lo que se mostró con esa cumbre de una sur en Mariloche es que tanto en Colombia como en Brasil hay cancillería seria y no un maletín como el que llevaba Chávez. Quedaste para los muchachos, papayito. Antes de despedirme quería compartir contigo este pensamiento que no se trata de un filósofo, sino de alguien muy cercano a un prócer de esta revolución y que le debería avergonzar su actitud de ahora. Y dice así, las calles son del pueblo, no de la policía. Jorge Rodríguez, padre, mártir de la revolución 1970. Chao, pescado. Hasta mañana te invito a que todos los días veas en diferido La Bicha a través de la dirección del observador. .rctv.net No dejes de escuchar mi programa de radio La Bicha y la Cuayma con mi hermanita Eréndira Hoy a las 11 de la mañana a través de la emisora que no tiene basal de arepa, RCR 750 AM. Escríbeme a la bicha.rctv.net Hay en mi chao.